Cada día son más aterradoras las noticias que se conocen sobre toda esta tragedia que está sufriendo el pueblo ucraniano por cuenta de la invasión rusa a Ucrania. Para nosotros es muy importante seguir trabajando como lo hemos hecho con el presidente de la República. El presidente Duque siempre ha estado muy contundente en todas las declaraciones diciendo Colombia está permanentemente actuando en los distintos proyectos de resoluciones que se han presentado en el Consejo de Naciones Unidas porque aquí lo que estamos nosotros es alineados con el derecho internacional. No podemos aceptar por ningún motivo que haya un resquebrajamiento del derecho internacional porque eso sería la catástrofe para la convivencia civilizada de las naciones. Y en el caso nuestro personal hemos seguido trabajando por nuestros colombianos como lo hicimos desde antes de que se produjera la invasión. Hemos estado dándole asistencia a los colombianos que estaban en Ucrania. Hasta hoy realmente tenemos nosotros un total de colombianos que estaban de 303 personas que estaban viviendo en Ucrania en el momento de la invasión. Hemos trabajado con nuestra embajada en Polonia para lograr evacuar a casi todos los nacionales. Algunos pocos han salido por otras de las fronteras pero la gran mayoría por la embajada en Polonia, por la frontera en Polonia. En total de 289 personas han sido evacuadas. Tenemos 14 colombianos por evacuar de Ucrania. Ya recientemente algunos de ellos nos han dicho que de pronto podrían considerar la salida. Son tres de ellos pero hay 11 que se han mantenido en su decisión de permanecer en Ucrania por razones familiares. Que las hemos comentado antes que son muy dolorosas porque evidentemente son familias que tienen un miembro ucraniano, que alguno de ellos es un hombre, que están obviamente obligados a permanecer allí como miembro de las fuerzas militares que están en la defensa de su país. Y por esa razón entonces pues hay tres que eventualmente si ellos deciden salir les haremos el mismo acompañamiento de los demás. Pero pues esta es la información más actualizada que tenemos sobre los colombianos. Por otro lado hay varios que decidieron permanecer en Europa, que no regresaron a Colombia. Los que quisieron regresar también logramos que pudieran venir todos en distintos vuelos humanitarios. Y en este momento hay algunas personas que se encuentran realmente en Varsovia, que están en algunos hoteles, hospedajes que les conseguimos por lo pronto para que tengan una alimentación, en un hospedaje mientras ellos resuelven finalmente hacia dónde van a orientar su vida a partir de ahora. De tal manera que en total la Cancillería se aseguró de que hubiera 120 con nacionales que tuvieron ese tipo de hospedaje temporal, algunos inclusive con asistencia médica, para poder entonces asegurarnos que tengan la fuerza necesaria para salir a buscar realmente a dónde van a estabilizarse ellos y a sus familias.